Cuando nadie te quiera, cuando todo te olvide Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos los que tantos desprecian Van hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todo se olvide Un destino intentable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino donde tu me dejaste Con los brazos abiertos y un amor inmortal Porque quiero que sepas que no se me rencor Que a través de mi madre me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Tu realms Tu限 la Va ser Lo Lo Lo